Antes de empezar con este video quiero pedirte que actives la campana de notificaciones, es muy fácil, solo tienes que hacer un clic sobre esta campana y listo, así YouTube te notificará sobre todos los videos nuevos que suba en mi canal, de esta manera no te perderás ningún video nuevo. Por favor activa esta campana de notificaciones, muchas gracias. Hola amigos, soy el profesor Azrael, el día de hoy les contaré sobre mi experiencia cuando fui a Egipto y pude ver lo que sucedería allí en el futuro y después en toda la tierra, me topé allí con los reptilianos. La verdad todo comenzó en una tarde tranquila, yo me encontraba en mi habitación durmiendo, cuando de pronto un fuerte sonido llamó mi atención. Yo desperté y el sonido era cada vez más fuerte y se sentía una energía muy poderosa. En esa zona del cuarto. En ese momento noté una anomalía en la pared del cuarto, pues estaba generando un vórtice de energía, hasta que sorprendentemente se abrió un portal sobre la pared. De ese portal dimensional salió un ser extraterrestre, este misterioso ser era transparente, tenía ojos violeta, era de muy baja estatura, pues medía un metro cincuenta de altura. Rápidamente el extraterrestre y yo nos comunicamos para después entablar una conversación, lo primero que me dijo es que él se llamaba Kramis, un nombre bastante extraño por cierto. Le pregunté por qué has venido aquí, por qué me has contactado, cuál es el objetivo de esto, a lo que él me respondió que él venía conmigo para informarme que muy pronto habría una invasión de seres reptilianos en la tierra. Dijo que primero aparecerían exclusivamente en Egipto y después aparecería su ejército por todo el mundo. Mencionó que estarían en cualquier lugar del planeta, ya sea país, ciudad, localidad o pueblo, pero que antes de eso estaban necesariamente en Egipto porque ellos necesitaban robar la energía de las pirámides egipcias, pues hay que saber que en estas pirámides se concentra una gran energía. A esta energía que tienen las pirámides se le conoce como energía dominante. Y se le llama así porque con esta energía se puede controlar la mente de los humanos y de todos los seres vivos de esta tierra. Digamos que es una energía especial con la que se puede manipular la mente de la raza humana. Con esta energía también se puede controlar el clima, la naturaleza y la vibración del planeta. Por eso los extraterrestres la pusieron en nuestro mundo y quienes la obtengan se volverán sumamente poderosos. El extraterrestre Kramis recalcó y me dijo algo muy interesante. Dijo que los reptilianos querían absorber esta energía para hacerse de gran poder y finalmente con esa gran energía destruir al mundo, ya que aunque ellos son los mismos que pusieron esta energía ahí para controlar a la humanidad, ahora la querían utilizar para destruirnos, pues ellos se dieron cuenta de que las personas estaban incrementando su nivel de vibración y que por eso muy pronto las personas humanas despertarían de este control y los reptilianos no quieren dejar de tener el control. Por eso han decidido destruir a la humanidad. Esa fue la explicación que me dio el extraterrestre. Me dijo que estaba aquí conmigo porque estaba buscando a los maestros y magos más evolucionados del mundo, es decir, los más poderosos. Y que por eso él hoy me estaba reclutando. Me dijo que si yo aceptaba ir con él para detener esta invasión que sucedería el 20 de julio del 2018. Le dije que sí. Kramis abrió un hoyo de gusano. Ingresamos a él y se podría decir que viajamos al futuro, al 2018. Finalmente llegamos a tierras egipcias. Ahí nos encontramos con estos reptilianos. Ellos tenían unos trajes metálicos que les servían para absorber las energías de la gran pirámide de Keops. En pleno arrebatamiento de energía, Kramis y yo decidimos atacar con nuestros poderes a los reptiles. Entre los dos juntos logramos acabar con un ejército de cien mil de estos reptiles. Pero en ese momento llegó una gran nave reptiliana. En ella iban los reptiles tripulantes más importantes del ejército. Yo lancé de mi mano un rayo de poder hacia la nave. Pero la nave era antiataques. No le hacían nada mis rayos. Estaba desesperado ya porque comenzaron a atacar con un rayo de fuego. Habían destruido parte del territorio. Le dije a Kramis que distrajera a la nave extraterrestre. Mientras yo utilizaba mi técnica especial. La nave persiguió a Kramis. En ese momento yo utilicé la multiplicó kinesis y me transformé en mil clones iguales a mil. Me dirigí volando con mis clones hacia la nave. Me monté sobre ella y yo y entre todos mis clones empezamos a desarmar la nave hasta que destruimos una parte importante de la nave. Haciéndola chocar contra el suelo. La nave explotó. Los reptilianos que estaban adentro murieron. Y así fue como yo y Kramis salvamos al mundo de esta amenaza. Fue un sacrificio muy difícil. Pero al final lo logramos. Por favor, quiero pedirte de favor que compartas este video. Para que más personas puedan saber sobre esta información real. Muchas gracias. Eso es todo por hoy.